La elección de la reina se va a realizar el día sábado 18, este sábado. Se va a cobrar una entrada de 50 pesos y es a partir de las 8 de la noche. Las candidatas ayer tuvieron su entrevista, así que muy nerviosas, pero ansiosas por el día. Los esperamos a todos, son bienvenidos, así que no se lo pueden perder, va a estar genial. ¿Están viendo de armar algún espectáculo previamente o solamente sería la elección de las chicas? Hasta ahora creía que todo está sorpresa, así que no se la pierdan.